Sabemos y estamos convencidos de que hace mes y medio hemos empezado esta travesía y la hemos empezado seguro de que este año con esta gente que tenemos joven vamos a hacer una buena campaña. Hemos viajado a Pucallpa, hemos viajado a Lima en dos oportunidades a jugar, hemos viajado a Huacho y el equipo ha ido prosperando, ha ido mejorando. Agradecerle de manera muy especial al profesor Guillermo Esteves, alguien que se puso el año pasado en la camiseta y no se la vuelve a sacar. Él antes de empezar con nosotros este campeonato, perdón, este inicio de esta temporada, ha tenido varias ofertas, pero él ha desechado varias ofertas económicamente mucho mejores que nosotros porque se siente un guaralino más, es más, es de raíces guaralinas. Sus familiares son de goza y él se siente identificado con él. Agradecerle a Benito Yaconsa, un chico que quiere llegar al fútbol profesional, pero quiere llegar bien. Agradecerle al mismo Huacho. De repente hemos sido demasiado mezquinos con algunos desarrollos que cometieron y nos olvidamos de los buenos momentos que nos hizo pasar con esos goles que hizo haciendo defensa, yendo hacia adelante, haciendo goles y haciendo ganar partidos. La semana estoy dos o tres días a la semana viéndolo en el estadio, hoy día acabo de venir. El granado debe estar aproximadamente en un 95%. Por eso que hoy día me atrevo a decir que en 45 días ya debemos estar jugando como locales acá en Guaral. Uno, el estadio en tribunas está ya todo listo. En cuanto a la parte donde van los periodistas, también está terminado. Está la maíz olímpica totalmente nueva y empieza con una novedad el estadio. Tiene un tablero electrónico que le están poniendo, que va a ser manejado con una computadora donde van a salir los resultados de los equipos, el nombre de los equipos, el horario en el que se está jugando y todo eso. O sea, yo creo que en algo ha valido el espera. O sea, parece, vamos a mostrar hacia afuera un estadio remozado, mucho mejor de lo que teníamos y nos va a dar como guaralidos otra imagen. Viendo la cuestión del estadio, ya el estadio nos lo dieron. Hemos arreglado con la liga para que no se perjudiquen. Hemos arreglado la cuestión de la seguridad también con la Policía Nacional, con Serenazgo. Y lo otro que es importante es la ambulancia, que el Chancay también nos va a ayudar con una ambulancia, con un desfibrilador, con un médico. Y Defensa Civil también nos ha dado el permiso. La gobernación acá en Guaral también. O sea, por esa parte ya está todo organizado. Lo único que sí, o sea, el cobro de las entradas va a ser a partir de las 7 y media de la mañana en Chancay, porque los partidos comienzan a jugarse a partir de las 8 y media de la mañana hasta la 2 de la tarde de la liga y continúa en la Unión Guaralá a las 3 y media. La persona que pagó a las 8 de la mañana tiene derecho a ver el partido en la Unión Guaralá. O sea, no va a ser retirada del estadio. O sea, van a ver todos los partidos. No hay ningún problema.